Con un corazón inmenso, con un sentimiento que creo que todos ustedes la conocen y pueden dar cuenta de lo que estoy diciendo. María, nosotros, papá y yo, esta noche desde la Puebla, que te amamos y que somos nuestra princesa, parte de no más que tenemos. Y que nos sentimos sumamente orgullosos de tu ropa. Que sigas por el camino que realmente te coge, porque mis ilusiones se lleguen a cumplir. Es una nueva etapa, como les dije, pero es una etapa en la que vos tenés que saber elegir. Uno de padres a los hijos les dice lo que es bueno y lo que es malo. Pero llega un momento en donde solo ustedes pueden tomar la decisión de uno sí o uno no. Y en tu vida, quiero que estudies la carrera de arquitectura, pero la arquitectura de tu vida. Que la dibujes. Y que así, como la ilusiones, la edifiques, la llegues a construir. Pero una carrera de éxito. Y que te vas a levantar con la ayuda de Dios, sobre todo, y de tus seres queridos. Y como todo evento, sabemos que no podemos empezar sin la bendición de Dios. Con una oración en la que le vamos a dar gracias. Gracias por este día y por todos los días que nos ha dado y que sabemos que nos va a dar. El brindis lo va a hacer una persona que ha estado siempre al lado de nosotros, vecina de toda la vida. Y que es la propia María Luisa. Nos ha visto crecer desde que yo tengo uso de razón y mis hijas también. Pero antes, le voy a pedir ponerse en pie para darles gracias a Dios. Con esta joya preciosa que regaló a los esposos, Espinal Mejía. En esta noche, Padre Celestial, nos gozamos, nos alegramos, porque tú estás aquí. Tú has sido la invitada especial de esta hueste invisible en esta noche. Gracias, Padre, porque podemos compartir alegrías en este momento. Gracias por la felicidad que hay en sus padres. Por Ismael, por José Esteban. Por toda la dependencia, sus hermanitos, sus primos, sus tías, sus abuelos que ya gozan de la presencia de Dios. Pero que está uno, especialmente don Bayardo. Bendice a toda la familia en esta noche. Y que como vecinos, podemos compartir también con ellos esta alegría. Que no la tengas, que siempre estés a su lado. Y que desde que nació esta niña, tú le dices la estrella. Y es la estrella de la sabiduría. Los principios que han cultivado en esta niña. Nos bendice ver a María Alejandra con su comportamiento, su conducta. Todos en los... Ella refleja una educación buena y tachable. Ella es simpática, amable, fina. Cuántos dones tiene esta niña a temprana edad. Y ahora que empieza a abrirse este botón en ese jardín que tiene Ismael y José Estela. Llévala siempre por el sendero de luz. Y que sea ejemplo para sus hermanitas. Para toda su familia. Bendice a María Alejandra en esta noche. Y conceda los deseos y peticiones de su corazón. Ahora vamos a tomar la copa. Y vamos a ayudar por la vida de esta niña. Que yo todavía la puedo ver niña. La vi crecer. La vi crecer, la vine a ser. Y siempre me dio esta emoción tan especial. Yo creo que ella va a ser siempre la que va a dirigir la vida de estas hermanitas. Y que va a ser honra y gozo para sus padres. Por eso en esta noche brindamos por la vida de María Alejandra. Que Dios conceda la sabiduría de lo alto. Para que esta niña pueda siempre brillar como un sendero de luz. En cada una de las personas que estamos aquí presentes. Y que podamos decir que el reino es Dios. Y que el pueblo es Dios en la vida de María Alejandra. Por eso brindemos por su vida. Que apenas comienza la edad de 15 años. Sus 15 primaveras. Pero este botón ha levantado ya una flor hermosa, radiante. Y bendecimos la vida en esta noche de cada uno de ustedes aquí presentes. Pero necesitar a este matrimonio, a esta familia y a esta niña tan bella. A esta señorita que creo que ya hoy su padre le va a poner sus traconcitos altos. Porque ya es una señorita. Y bendecimos en el nombre de Dios al mismo tiempo y por la vida de esta niña. y bendecimos en el nombre de Dios. Y bendecimos en el nombre de Dios. Ahora, una palabra de ese papá, la Cárdena. Buenas noches, especialmente. Estoy muy agradecido, principalmente por Dios, por estar aquí reunidos. Pues muchas gracias también a ustedes por asistir. Amigos, hermanos de iglesia, vecinos, compañeros de María Alejandra, amigos. Queremos decir que aquí a ustedes, a María Alejandra, que ella está comenzando una nueva etapa de su vida. Llega de ser la que como jueza inconocible y que he estado con ella siempre, por convertirse en una señorita. Ahora, después de ser tu papá, pues, voy a ser tu amigo, porque me imagino que por ahí van a dar nuevos compañeros, amigos, rondeándome. Y vamos a tratar de ser buenos amigos para que te cuente, ¿verdad? Así que, ya hay que andar por ahí, pues ya saben que mi mamá no está. Así a María Alejandra que, ya como yo tu madre, pues te queremos mucho, te apoyamos, te vamos a apoyar hasta... Las cosas que el Señor nos dé, para que vos puedas sentir los sueños de tu vida y puedas ser alguien en esta vida, ¿verdad? Y nosotros que te sirvamos de gente, a tu madre, nosotros, tus parientes, tus tías y tíos, por parte de ambas bolillas, ¿verdad? Y creo que somos un buen ejemplo para que puedas seguir adelante y nos sentimos orgullosos de tu persona, ¿verdad? Porque sabemos que hasta ahorita vamos a defraudar, y espero que así sigas. ¡Te queremos mucho! Gracias. ¿Tienes una palabra para nosotros y para ustedes? Bueno, buenas noches. Primeramente, gracias a Dios, por Él que hoy estamos aquí todos en mí. A mis padres, porque siempre me han apoyado en esto, porque siempre me han apoyado conmigo. Gracias a Dios, y gracias por estar aquí conmigo. Gracias a Dios, a mi abuelo, a mi abuelo, a mi abuelo, a mi abuelo, a mi abuelo. A todas mis familias, a mis amigos, a todos. Bueno, antes de despedirnos, no sé si alguien más quiere dar unas pequeñas palabritas. Bueno, pues si no hay, disfruten la noche para todos ustedes, porque esta noche se hizo especialmente para todos para que la disfruten. Así es que a bailar todo. Gracias, buenas noches.